2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 11 12 13 14 14 14 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 la patada de igual, correcto, alright I will be for free I will be for free Pulau Pulau Pig, cantaba en la derecha, pudo ganar Paso Pudo en la derecha, pulau Pulau Pig Opa, paso pudo, pudo ganar Pudo ganar, pudo ganar Pudo ganar Pudo ganar Pería, paso Pudo ganar, pudo ganar Pelena Pudo ganar unecha, pudo ganar Pudo ganar suara Pulau Conte Opa Kaluro y 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